Y una semana más con el gran Geraldine. Buenas, Gerald. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos bien, estamos contentos, estamos aguantando lo que hay en el culo dentro. Bueno, vamos a empezar directamente. Tengo aquí el amigo disfrazado de, no sé si de rappel o de... Lo dejé así de nuestra última sesión que tuvimos con Dana Torot, que no sé cuándo saldrá. Pero le ha gustado, sí. Vale también como fallera este traje. Quedo calentito. Sí, sí, se te entrecorda un poco, Gerald. Yo estaba pensando en una cantante de zarzuela. Mira, así levanta la mano. Pero mientras tengo aquí a este amigo que está aquí encantado con el... O sea, pero yo creo que lo mueve él con la mente, eso si no con la mano, ¿eh? Sí, sí. Yo para mí que con la napia hay una cañita larga que tiene, lo mueve. Toma, te dejé una noticia para abrir. ¿Sabes que estamos grabando esto al 12 de septiembre? Y es un histórico en Estados Unidos. Mira, te dejé una noticia que no sé si ya te ha llegado a España. Hoy, a 12 de septiembre, el representante del líder del Congreso Republicano, Kevin McCarthy, ha establecido una moción de censura contra Joe Biden. CNN ahí te analiza la noticia y dice que, bueno, que aunque Kevin McCarthy, el líder de la oposición, no está de acuerdo con la moción de censura, el resto de sus paisanos, el resto de sus republicanos, no quieren pasarla. La razón por la que Kevin McCarthy no está de acuerdo con la moción de censura, la famosa palabra de impeachment por la que Trump pasó tres de ellas, ¿no? Pues la razón es porque dicen que Biden se benefició directamente económicamente de los trapicheos de su hijo. O sea, fíjate la vuelta de tortilla al computador de Hunter Biden, ¿no? Que no es que Hunter se benefició de que su papá fuera vicepresidente y ahora presidente, sino al revés, que Biden se beneficia de los trapicheos de su hijo. Eso sí, Kevin McCarthy, el líder de la oposición, ha establecido, ha dicho a los reporteros, a los periodistas, que a él le parece que cuando lleven la moción de censura al Departamento de Justicia no hay pruebas suficientes para continuar con ella porque, vamos, es todo basado en mala uva nada más. Bueno, esto me suena la típica, es que suelto mi mierda en la prensa y esto es para intoxicación mediática viniendo de alguien importante. O sea, que lo que importa es hacer ruido, ¿no? Que sea verdad o que sea importante o que tenga pruebas o que tenga nada. Y un deje de venganza. Quiero decir, los republicanos están tomando esto personal y diciendo algo así como que si vosotros pusisteis tres mociones de censura con mi tipo, con mi presidente, mi representante, Donaldo Patillas, pues yo también voy a pasarte una contra viejito Joe Biden, contra abuelito Biden, ¿no? Como te digo, está la Marjorie Taylor Greene, está la Lauren Bobert, está el Matt Goetz, que, vamos, una ve lásers judíos en los satélites espaciales, la otra, el marido le anda enseñando la polla a las camareras menores de 14 años, ¿no? Y después el Matt Goetz estuvo implicado en tratar de blancas porque se fue de prostitución con muchachas que eran menores y las cruzó del Estado y eso se considera doble pena. Al final no le cayó nada, pero sí le cayó la acusación y él no negó haber estado allí en el momento. O sea, que esto te lo digo en serio, ¿no? Es una moción de venganza. ¿Cómo le puede no caer nada al final si no lo entiendo? O sea, estar con una menor... Eso es para otro episodio de Clave Roja, cuando quieras, ¿eh? Pero, como te digo, estamos hablando de que los republicanos están llevando a cabo su promesa promovidos por los más grandes cubanoneros y descerebrados, ¿no? Que hay dentro de la política que dicen, bueno, ya que hicisteis tres impeachments contra Donald Trump, nosotros vamos a meterte uno contra Biden. La diferencia está en que los tres impeachments llegaron a juicio. Y en el juicio se desestimaron, ¿no? Mientras que este contra Biden probablemente no llegue ni a juicio. Pero ahí lo tienen, poniendo la mesa para... Sobre todo recuerda que también es para decirle a sus votantes en sus distritos, yo llevé a Biden an impeachment, pero después el estado profundo corrupto no lo dejó pasar. Claro. Es lo que ellos van a decir. Música y sesionista y chon, chon, chon. Claro, claro, claro. Los reptilianos en el Congreso no lo dejaron pasar. Pues aquí están un poco con las mismas. Te voy a poner un ejemplo de un vídeo que ha salido el señor Aznar. La involución, el terrorismo, la sedición han querido frustrar nuestra voluntad de convivencia. Hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo ni en la destrucción programada de la nación. Resulta de absoluta gravedad. Esta es la respuesta de la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. ...de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente, que son desde luego incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país. Que nos recuerda que fue él quien mintió a los españoles, que fue él quien utilizó el mayor atentado terrorista a nuestro país y que por tanto quien hizo todo eso tiene poca credibilidad y sus declaraciones no tienen ningún valor político ni tan siquiera moral. Es que claro, viniendo de quien viene, la defensa de la nación, hablaba de la destrucción del cambio, había otras declaraciones que decían la destrucción del Estado de la Constitución, que en realidad lo que consiste es la destrucción de la generación del 78, es decir, de precisamente quitarse de encima todo ese peso enorme y reconstruir a partir de ahí. Pero no lo entienden, no lo quieren entender y son capaces de iniciar una guerra civil o un intento de golpe. Están llamando a que se revele el qué, no sé, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército. O sea, no sé qué cojones están pensando esta gente. Y la Policía Municipal, todos juntos, sí, sí, sí. Te entiendo. Y sobre todo queda mucho más miedo pensando que esto está en ciernes al aniversario del golpe de Estado de Chile, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre no solamente es el aniversario del 11 estadounidense, pero también del golpe de Estado en Chile, donde murió el presidente Allende. Y después me hizo gracia porque estuve escuchando algunos documentales sobre el tema y la retórica que tenía Estados Unidos, la retórica que tenía el frente americano, ¿no? Acerca de que, bueno, había que proteger a Sudamérica de un golpe de Estado marxista, ¿no? Ah, y para eso das tú un golpe de Estado fascista. O sea, es la típica retórica de, para prevenir aquello que no va a ocurrir, voy yo y hago esto que sí lo estoy haciendo mal. Claro, es toda la vida lo que se llamó una puta falsa bandera, ¿no? Claro, claro. Pero me refiero a que viniendo de Aznar, que es legado de Aznar, ¿no? 12 de sus 14 ministros estaban imputados, implicados o cobrando sobresueldos, ¿no? El que tanto hay que defender al Estado y la patria, él, pues, en una corrupción es la mayor, directamente la mayor manera de pervertir la patria, ¿no? Y por no hablar de otras muchas cosas, ¿no? De todo lo que vino después de corrupción con él y, no sé, es como, hostia, que solo hay que tener un poquito de memoria, tío, para esta gente. Qué terrible. Te paso, te paso a ti la patita. No, no, sigue tú, que decías que tenías mucho que soltar. Tengo por aquí, mira, esto lo compartió Jorge Gómez el otro día, de la reunión secreta, que él tiene un... Bueno, creo que está ya jubilado, ¿no? Pero tiene mucho con las... Con las Servicios Secreto Español. Y vemos una intervención policial sin miramientos, voy a maximizarlo. Y ahí tenemos como el malote sale aquí detrás del coche, lo persiguen, lo encierran, placa, placa, placa al suelo, le dan en las piernas, lo inmovilizan, lo esposan, y ya lo tienen detenido. Claro, es un movimiento muy... O sea, quiero decir, que se nota que está muy bien. La operación es perfecta. Si te das cuenta, qué diferencia de cuando tú me enseñas los vídeos de Estados Unidos, que son completamente distinto. Es decir, intentar hacerle el mínimo daño posible a esta persona, aunque sea un malhechor, un delincuente, va con un palo, un palo de estos que llevan los policías, y le dan las piernas. En el peor de los casos, lo peor que puede pasar es que le rompas una pierna. No en la cabeza, como hemos visto otros vídeos que tú has compartido. O tiros a la cabeza. O patadas en la cabeza también, sí. Bueno, yo te tengo que compartir un vídeo... Bueno, no sé si compartírtelo, porque da grima este vídeo. ¿Tú qué dices? ¿Tú quieres poner un vídeo que te va a tirar el ánimo al suelo? ¿Tienes el enlace ahí? Venga, bueno, sí, igual me lo cierra YouTube, pero... Este fue un famoso que ocurrió como hace seis años, en un hotel en Arizona, en el estado de Arizona. Un hombre, lo que está mirando es a un policía, que está apuntándole a un hombre que está tirado en el piso. Resulta que este hombre es uno de estos que recogen... O sea, que trabaja para una asociación, no una asociación, una empresa para eliminar pestes. O sea, ratas, mapaches, cosas así que andan por tu casa, ¿no? Y tal. Bueno, cuando vino al hotel de vacaciones, tenía una de sus escopetas tranquilizadoras, para tranquilizar ratas. Alguien llamó a la policía en el hotel, que tenía un arma. Entonces se presentó este tipo, este policía. Este policía le está diciendo a él, ordenes contradictorias. Pon las manos adelante, pon las manos atrás, ponte de rotillas, acuéstate al piso y otro. ¿Pero qué quiere que haga? Le está diciendo la víctima desde el piso. ¿Pero qué quiere que haga? Y le dice, pero actúas como sospechoso. Y le dice, estoy cagado de miedo, me va a disparar usted. Bueno, historia corta, ¿no? Al final de cinco minutos, atosigarlo, de hace esto, hazlo otro, hazlo otro, le da un tiro en la cabeza y lo mata. Así, pasa que me refía. Bueno, llevaron al policía a juicio, llevaron al policía a juicio, salió libre. O sea, yo no, y por más que mires este vídeo, no entiendes, no entiendes cuál es el razonamiento que puedes permitir un estado policial paramilitar, como permitir que un policía actúe como un matón a sueldo, con una persona que está allá en el piso desarmada. Hay una retórica muy común que se está oyendo entre mucha gente que dice, es que los policías temen por su vida. Bueno, si eres una gallina clueca que temes por tu vida en cada ocasión, como ocurrió en Ubalde, que hubo 50 policías y ninguno se atrevió a rescatar a los niños, no te metas a policía. Porque la verdad es que en Estados Unidos la policía lo único que sirve es para abusar a aquel que está desarmado e indefenso en cuanto les toca trabajar un poco o de verdad, o de verdad salvar al público de un peligro, se vuelven de repente unas cacarretas con diarrea a todos los policías. Bueno, la mayor parte de los policías. Hay cuatro o cinco que les salvan. Lo hemos hablado muchas veces que es un tema de preparación. O sea, mucho es tema de preparación y aparte yo no concibo, aquí yo no veo policías gordos, por ejemplo. Quiero decir, igual puedes ver alguno más anciano o que ya en oficinas o que tenga otro perfil y tal, pero yo no veo los policías gordos que se ven en Estados Unidos y la preparación, el aislamiento y todo lo que tienen aquí en España lo hemos hablado muchas veces. No ocurre. Pero es que la gente se olvida de que los policías no son superhéroes. Los policías en teoría son funcionarios del Estado que están para llevar a cabo ciertas misiones una vez que jueces o que altos dignatarios de la justicia les mandan ir. Son los ejecutivos, son funcionarios y está bien que hagan lo que hacen en España, que en España impone muchísimo respeto la labor policial. Se juntan cuatro, van a las piernas, detienen a un detenido con la mayor cantidad de daño posible. Pero te voy a recordar una cosa, en España también hay muchas voces que salen mucho en el programa de Iker Jiménez, hay muchas voces que hablan de respecto a la autoridad, como que la policía son el juez Dredd. ¿Entiendes? Que la policía va por ahí investigando crímenes y dictaminando quién es culpable y quién es inocente y tienen derecho a matar al malhechor ahí en el mismo sitio. De hecho, hay ese grupo que además estaba fundado por Villarejo, los sindicatos policiales de Yusapol y toda esta gente son extrema derecha y están muy ligados a Vox, efectivamente. Hay algún youtuber por ahí que es muy afín a ello. Bueno, voy a ponerte un vídeo que ha sido noticia hoy mismo. ¿Qué está la chica? Eso es, Nacho. Se cedió el domingo pocos minutos antes de las 12 de la noche en esta tienda que tengo a mi espalda. El hombre intentó entrar armado... Disculpa. Un segundo que estamos en directo. Disculpad. El hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes y como tú decías, los dependientes... Bueno, pues... Isa, perdóname que te interrumpa... Disculpa. Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo? Sí. Mira la cara que pone la chica. Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? No. Este tío tonto, ponme a este tío tonto, por favor. Me enfoque la cámara. Me enfoque la cámara. Eh... Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. ¿No te he dejado el culo? Pues sí. Se me ha tocado el culo. Perdón. ¿Puedo llamar a la policía? De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar. Perdón, perdón. No te he querido tocar el culo. Lo que tú quieras. Este tío es imbécil. Lo que tú quieras. Yo te he querido tocar el culo. Que Dios te respete y yo te respeto, pero no te he querido tocar el culo. Bueno, va puestísimo el tío, por cierto. Este tío es tonto. Bueno. Oye, Isa, siento muchísimo lo que te acaba de pasar. Menudo imbécil. Le hemos grabado... Lo siento. No, 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 tú no tienes nada. No tienes nada que sentir tú. Tú estás haciendo otro trabajo también, como sabes siempre, y llega un imbécil y va y te toca el culo en directo con ningún derecho. Es que, de verdad, me indigna. Bueno, de hecho, ha sido noticia... ¿Quién es este presentador? ¿Quién es el presentador? ¿Quién es él? Este es un investigador. Este es un investigador. Espérate que lo tengo por aquí. Igual lo tengo por aquí. Pero a ver si me entiendes. Tiene mucho mérito que así, de improvisado, el hombre diga ¿Pero quién es este imbécil? O sea, esto se nota natural de que a él, de verdad, que le indigna lo que le están haciendo a su periodista. Esto es muy loable. Muy loable. Muy loable, Nacho. Nacho Abad. No, el presentador del programa Nacho Abad que conectó... Bueno, estaban haciendo este reportaje. La chica estaba haciendo su trabajo y llega al otro y le toca el culo y se pone a hablar con él. No sé qué, no sé cuánto y tal. Pero yo me interesa muchísimo cómo es la actitud de ella. Cuando le toca el culo, claro, está en un momento muy delicado porque está delante en directo un montón de gente. Lo último que quiere es que venga un tío baboso a presionarla. ¿Y qué es lo que hace ella? Le pone la mano así como no, ahora no, no sé qué. Y él se queda... Cree que es algo amigable, que es algo como... Es que está en un momento muy delicado y ella incluso iba a dejarlo pasar porque se debe a su trabajo, porque está en directo. Y es el otro el que salta, el presentador, el hombre, el presentador del programa. Sí, sí. Si no, ella lo hubiera dejado pasar. Es una cosa que es como esto le ha pasado muchas veces y una vez más tiene que dejarlo pasar y después otra cosa muy importante. Fíjate en la diferencia de altura. No es ninguna tontería la diferencia de altura. No, 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 no es ninguna tontería. Es un chico que te saca casi más de media cabeza, una cabeza, que es físicamente más grande y tal. Eso impone mucho y eso es algo que los hombres normalmente no son conscientes de su superioridad física y que simplemente a veces por miedo o por no sé qué prefieren callarse, guardársela y eso no. Bueno, el caso es que al final parece ser que se lo han llevado detenido. Este mismo chico, la policía, pusieron la denuncia y se lo llevaron por agredir sexualmente a la reportera que realizaba en directo el trabajo. Lleva los mismos pantalones y se lo han llevado detenido. Bueno, el tío este tenía pinta de ir colgadísimo, por cierto. Sí, será un atenuante una vez que le miren la causa y lo entiendo que quizás sea un atenuante pero una vez más, una vez más, atenuante a medias porque yo tengo estado borrachísimo y no me da por ahí, lo siento. O sea, tampoco tanto, tampoco se atenúa tanto. Sí, y sobre todo a la gente que está haciendo su trabajo respetarla, ya sean camareras, ya sean reporteras, ya sean, bueno, sobre todo en especial las mujeres que están de cara al público. A mí me revienta muchísimo ver a un subnormal molestar, por ejemplo, a una camarera que está haciendo su trabajo o lo que sea, porque yo he estado detrás de una barra y sé lo que es, encima tener que aguantar un subnormal medio borracho y alentado por sus amigotes y tal, no sé, es algo que ocurre mucho más de lo que pensamos, y sobre todo si no conoces y sobre todo si no conoces lo que es estar detrás de una barra o entender lo que es ser mujer en eso, que bueno, aguantar a mucho idiota. Este domingo llevé a mis hijos a una pequeñita feria local donde había juegos de estos, de juegos de ferias, de barraca, y tal, y había dos niños de 10 años o así que parecían primos, no eran hermanos, pero parecían primos que debían de estar lo equivalente a ampericados con el azúcar de las golosinas porque andaban saltando como cabras locas, y entonces mi hija de 11 años estaba jugando un juego de tirar unos aros en una cosa y estos la chocan y se ponen a mirar una cosa que hay en una mesa al lado del juego de los aros y estos niños tienen 10 años, y yo con una voz muy ronca, muy honda, imagínate que me oyes a mí decir oye, ¿a ti te han criado un establo? ¿No ves que hay una dama aquí? ¿Le haces así a todas las damas? ¿Eres tú un animal de piara o qué? Le dije, los niños me miran con unos ojos de plato y mi mujer, ¿pero qué haces? Traumando a críos aquí en una feria pública de Texas que va a venir el padre y te pega dos tiros. Yo le dije, la verdad tiene razón, no penses en eso, pero esa animalada de que yo hago lo que quiero y empujo aquí y me sale los cojones y que para colmo empujas a una tía que era mi hija, ¿no? Ese es el problema grande que tuviste de meterte con mi hija. Ay, ay, no sé, en este mundo faltan collejazos, eso es el gran problema. Pues sí, ¿no? A veces el ser consciente de la propia fuerza de uno que puedes dañar a otra persona, ¿no? Oye, te voy a robar más todavía porque es que ha sido noticia estos días un enorme desastre que ha pasado en Marruecos, Gerald, que estamos un poco todavía en estado de shock, ¿no? de un país tan cercano a nosotros y lo que ha ocurrido allí que es una serie de un terremoto y lo peor de todo no es el terremoto, Gerald. Lo peor de todo no es el terremoto, mira. Es noticia en el mundo, ¿no? La inacción de Mohamed VI deja de ser existidas a las víctimas. Bueno, muchas de las casas son incluso de adobe, ¿no? Y con el terremoto se han derrumbado y a algunas se les han ayudado pero sobre todo el problema es en poblaciones que están a las afueras están absolutamente olvidadas. Han pasado seis, cuatro, cinco días o seis días y todavía no ha ido nadie allí ni siquiera a preguntar cómo va la cosa y ni siquiera recoger los muertos, ¿no? Eso es terrible. Bueno, algunas imágenes de cómo está aquello es terrible. Como veis es mucha casa de adobe, como adobe es como antiguamente se hacían las casas, ¿no? Las casas más modestas y aquí las tenemos, ¿no? Lo que era una casa, un barrio entero o una ciudad pequeña o algo así absolutamente destrozada. Quedan nada más que desechos con gente que todavía estaban sacándolas hasta hace un par de días. Es terrible, terrible. Y hay más imágenes. ¿No? De hecho, ha sido noticia también porque fue la UME hasta allí que creo que les dejaron un autobús y se quedaron tirados a la mitad de camino o algo así, ¿no? Aquí siguen los operativos de diferentes zonas trabajando contra reloj. Es terrible. Bueno, quiero ponerte este extracto. Es de La Vanguardia. Edificios como este es una es la tónica dominante en pueblos rurales como este de Tafagal. Estamos al sur de Marrakech. Apenas 24 kilómetros del epicentro que ha golpeado Marruecos el terremoto más grave que ha sufrido este país. Y en esta zona nos dicen que no es una cuestión de que cuenten o no cuenten a los muertos que entren en esas cifras altas que siguen creciendo sino que les ayuden a sacarlos directamente de la ruina. Lo están haciendo ellos mismos con sus propias manos roca a roca y nos cuentan el hedor ya de los muertos después de 48 horas del terremoto empieza ya a ser insoportable. Ellos mismos tienen que enterrar a los fallecidos que han podido rescatar y no hay nadie que les ayude. Están desesperados en esta aldea donde lo que hemos visto es sobre todo desolación. Hemos paseado por las calles y prácticamente no hay edificios en pie. Están las familias sentadas esperando delante de las ruinas a encontrar a sus seres queridos. La verdad es que las escenas son dantescas en una aldea apartada del Atlas de Marruecos que ellos mismos dicen más olvidada que nunca. Los olvidados ¿no? Los siempre olvidados tremendo. Aquí llega precisamente la ayuda humanitaria Esta mañana salían desde Zaragoza 56 efectivos de la UME la Unidad Militar de Emergencias y cuatro perros hacia Marruecos Especialistas en Catástrofes Humanitarias ya están trabajando en las zonas afectadas Bueno pues saltaban para allá La UME que hablas de tú bastante en el último programa que hicimos sobre la FEMA Efectivamente ¿no? Que está muy bien pues que a mí me parece para eso está ¿no? Y si hay que llevar ayuda humanitaria bueno aquí tenemos más imágenes de cómo quedan ¿no? Que no queda nada nada claro es que el adobe es tan blando a poco que se mueva bueno adobe y ojo que había edificios también grandes en otras ciudades también hubo desastres ¿no? Pero sobre todo en las zonas más pobres pues es tremendo ¿no? Permíteme añadirte una cosa a tu comentario que era que la CNN la CNN estuvo machacando con esta noticia durante tres días Oh Marruecos Oh Marruecos Oh Marruecos Oh Marruecos Oh Marruecos Pero pero no leí ni un solo jodido podrido titular sobre el rey dónde está el rey o qué hace el rey o qué efectivos tiene el rey es como si Marruecos fuese ese terreno exótico que no tiene gobierno ¿no? y están sufriendo por Pues al rey el rey te voy a hablar ¿no? Bueno más de dos mil muertos y trescientas mil personas afectadas por el terremoto ¿no? Mucha gente durmiendo a la intemperie Buicotean contra la amnistía el minuto de silencio Pero creo que es poco admisible que en un momento tan dramático con más de dos mil víctimes mortales no se hagi respectado este minuto de silencio sobre todo respecto a la comunidad marroquina de la nuestra ciudad Bueno pues había una manifestación justo cuando el minuto de silencio de esta gente con las banderas Yo por lo menos defiendo a España Defiendo a España dice defiendo a España ¿qué tendrá que ver defender España con respetar el minuto de silencio? Aquí tengo la noticia también 12 del mediodía un minuto por las víctimas del terremoto de Marruecos un minuto de silencio que se ha visto interrumpido por los participantes de otra marcha otra concentración en este caso contraria a la amnistía algunos de ellos como ven aún siguen aquí concentrados en esta plaza San Jaume los manifestantes en ese momento a las 12 del mediodía con gritos de Puigdemont a prisión de fuera y de no a la amnistía han impedido que se pudiera desarrollar ese minuto de silencio con normalidad un minuto en el que también participaban consellers de la Generalitat y entidades marroquíes que finalmente han tenido que entrar de forma atropellada dentro del ayuntamiento de la localidad y desde dentro el alcalde Jaume Colboni lamentaba la situación Bueno, muy triste ¿no? Y aquí tenemos más de la manifestación con banderitas Yo por lo menos defiendo a España Yo por lo menos defiendo a España repite Pues te añado la CNN como te digo no hizo retrato de quién manda en Marruecos y por qué ocurre lo que ocurre Voy, voy te voy a agarrar al ritmo Mira, te voy a poner una de las imágenes de una persona que ha perdido a sus hijos de un ciudadano marroquí Las autoridades no nos han ayudado ¿Acaso no somos marroquíes? Es una vergüenza Solo pido que vengan a rescatar a mi mujer Ella sigue bajo los escombros No sabemos si sigue con vida o no En redes Mientras veíamos gente como esta sufriendo Muchos Mira, por ejemplo esta Ángela que le gusta mucho la banderita española dice ¿En qué momento de su historia Marruecos ha ayudado a alguien? ¿Vosotros habéis oído alguna vez que Marruecos done algo o envíe efectivos a algún sitio ante una emergencia de cualquier tipo? Anda hombre Con mis impuestos no Y pone hay protección civil Claro Entonces le responden dice Marruecos con un artículo del mundo Marruecos envía dos hidroaviones para ayudar a la extinción del fuego gomero Por ejemplo Es que se ha dedicado a muchísima gente a insultar por redes y en junto incluso gente se alegraba de ese desastre de Marruecos que me parece de una arruindez Mohamed VI el rey más caprichoso de África Chilabas de oro con oro 600 coches 12 palacios y 1100 criados El monarca siempre viaja consigo con 200 criados que están a su disposición las 24 horas Mientras su pueblo con casas de adobe Aquí tenemos algunos de los ejemplos de gente riéndose o disfrutando riéndose de al menos 296 muertos en un terremoto de no sé qué no sé cuánto y el otro pone abajo el Samu Oliva este que es bastante de extrema derecha dice pocos me parecen qué gracioso No, gracioso para nada qué imbécil y qué psicópata cuando un chiste no es el momento ni el lugar y se le nota es tremendo me parece absolutamente especial por cierto me interesa mucho porque el último programa que hicimos se han visto vídeos bueno dice están circulando vídeos que supuestamente corresponde a un suceso lumínico antes del terremoto de Marruecos los canales patriotas EUA aseguran que el terremoto como el de Indonesia fueron obra del Hart y aquí tenemos un vídeo vete tú a saber vete tú a saber que huele más falso que otra cosa pero pero me refiero como que lo ligan todas las historias que ocurren en el mundo esto es algo los piranoicos es muy típico de ligar hay tres o cuatro cosas vamos a ligarlo vamos a subir la apuesta las luces y los terremotos vamos a subir la apuesta vamos a subir la apuesta bueno aquí tenemos algunos de los restos todavía de cómo era antes y lo que quedó no es mi presidente es un delincuente John Cac también con la banderita qué casualidad no falla uno por cierto llegó al gobierno una pandemia pisó la palma el volcán duró una eternidad terminó unos días de vacaciones en Tenerife el peor incendio de la isla de la historia vacaciones en Marruecos terremoto es un puto gafe o directamente satanás y pone la foto con la cara deformada como fuera un psicópata que la mente conspiranoica otra vez le echa la culpa de todos los males a Pedro Sánchez que no es precisamente un santo de mi devoción pero hostia esto es llevarlo a otro nivel allá por donde pasa él no crece la hierba según estos conspiranoicos este tral yunkak yo esto no sé si es delito de odio pero me parece tan no sé me parece terrible o sea me parece terrible Dios mío bueno otra cosa sobre la manifestación muy importante Diego Schopenhauer dice no ha habido ningún boicot había una manifestación convocada para hoy antes del terremoto de Marruecos para denunciar la amnistía el ayuntamiento de Barcelona ha convocado un minuto de silencio a la misma hora y en el mismo sitio problema suyo hay que tener cara es que la culpa es de esos putos marroquíes que no saben cuándo morir joder es que vaya tela vaya tela y urgente el gobierno de España y la Unión Europea anuncian ayudas millonarias para la reconstrucción de Marruecos tras el terremoto no con mis impuestos no sé qué tenemos las cárceles llenas de compatriotas suyos podrían irse a Marruecos su país querido para ayudar a la reconstrucción muy ofendidos porque va a enviar ayudas a Marruecos como o sea bueno aquí este meme me encanta mofarse de los muertos de un terremoto los fachas mirando a la nueva ser un buen católico bueno 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 me parece me parece terrible y acabé con esto porque es tremendo que sí que estoy viendo el contraste que estás diciendo de las raciones españolas pero yo lo que te estaba comentando pues la razón por la que te dije de que CNN no paró de lanzar arremendimientos y mandó un reportero in situ un reportero de la CNN estaba reportando desde Marruecos desde los escombros pero una vez más no habla de la incompetencia del rey de Marruecos lo cual a mí me parece sospechoso porque Estados Unidos como tú sabes es uno de los países que más ha impulsado los intereses de Marruecos para tener un frente una cabeza de playa en la que entrar en África y desde ahí poder entrar al Oriente Medio y por eso tanta buena alianza con Marruecos pero como te digo no he visto reportajes de CNN de dónde están los operativos marroquíes de salvamento dónde están las fuerzas del gobierno marroquí ayudando no fueron para nada críticos o sea por el culo arriba critican a su aliado no se atrevieron en absoluto dentro de la CNN el gobierno del aliado pero eso sí dentro de poco ya hay unas campañas de donaciones de ayudas para los damnificados de Marruecos no dicen eso de rezos y buenos presagios ten en cuenta que era la CNN la cadena atea por tanto no lo dice pero si saben la Fox sí todos serán ruegos y plegarias y seguro que las iglesias evangélicas van a ser recogidas de cesto para mandar al Espíritu Santo allá bien ¿tienes alguna noticia? yo tengo aquí unas cuantas todavía desembócate hoy me siento yo a escucharte voy a hacer ronda rápida voy a hacer ronda rápida las monarquías árabes del Golfo preparan una gran colonización de las empresas del IBEX 35 ahora mismo todos los neoliberales están diciendo ¿cómo? que pueden comprarnos no, no, no esto no queremos esta libertad la libertad es para nosotros podemos comprar por ejemplo comprar cosas en Brasil en Sudamérica y eso sí pero que vengan moros de fuera a comprarnos y decirnos cómo tenemos que hacer nuestra mierda no puede ser control del mercado de repente les explotan un montón del cerebro intervención desde fuera igual de aquí a unos años somos todos musulmanes porque controlarán Cepsa Mudabala no sé qué bueno controlar un montón de negocios que entran en grandes clubes de fútbol poder o incluso seguramente poder mediático el gran problema de cuando el capitalismo se pone la de otro zapato y pasa la otra orma claro efectivamente cuando la casa real por cierto ayer en Zarzuela dijo que tuvo que salir al paso segundo que Felipe Sesto desconocía la compra de casi el 10% de acciones de telefónica de un fondo inversor saudí yo estaba cazando elefantes en Botsuana tengo más 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 esta es muy buena esta es muy buena un streamer afincado en Andorra se queja de tener que aprender el catalán ¿alguien le puede explicar qué es el idioma oficial? tengo el extracto tengo el extracto es muy bueno explico bueno parece ser que tienes que saber catalán tener un alguno o no sé qué de catalán para que te sigan renovando pues la la ciudadanía andorrana de que yo me mude hace cuatro años y medio barra cinco Andorra no me pidan nada el permiso de residencia un par de chequeos médicos y obviamente que no tenga un antecedente por tráfico de drogas creo que es lo más normal del mundo que yo me tire y haga todo una vida aquí porque desde los 17 estoy aquí tengo 22 a mí no me habían dicho en ningún momento nada o sea yo me he mudado aquí porque puedo ser feliz y libre y que de un día para otro aparezca un gobierno una parte del gobierno y diga no ahora a partir de ahora la gente que se ha mudado tiene que aprender catalán rollo obligatoriamente tiene que tener un título de catalán ahora cuando yo llevo cinco años viviendo aquí y teniendo en cuenta que yo hace cinco años me dices que para mudarme a Andorra tengo que aprender catalán y no me mudo ¿por qué? porque yo me gusta mudarme a lugares libres a lugares donde cada uno puede hacer lo que quiere que respete la ligera línea entre la vida de los demás ¿entiendes lo que te quiero decir? eso es lo que me gusta a mí para un lugar que Andorra lo cumple aquí la gente va muy a su rollo y tal pero ¿cómo vas a decir un día para otro que llevo cinco años viviendo en Andorra? tú ahora si quieres renovarla de hecho con mi casa aquí con mis amigos aquí con todo lo que yo tengo aquí con todo ahora tienes que aprender catalán ¿pero qué coño me estás contando? ¿qué es esto? ¿una puta dictadura? real o sea pensadlo en serio sin faltar el respeto al catalán sin faltar el respeto ni a la gente que vive aquí ni nada o sea respeto con todo el mundo pero ponernos empatizados ponernos en la piel de un joven de 17 años que se muda haz una luz que se muda a Andorra porque es libre y puede hacer lo que quiera se muda a Andorra se tiene cinco años aquí haciendo emaniendo su vida bro en plan toda su vida bro es que claro youtuber con 17 años y ahora le dicen que tiene que estudiar para permanecer ahí es o pagar impuestos o estudiar oh dios mío ¿qué hago? oh dios mío no soy libre yo no sé si es una dictadura marxista sí sí tener que estudiar un idioma es terrible es terrible más terrible sería que pagara los impuestos en España también pero bueno bueno tengo otra noticia aquí no caer a esa breva doble doble confirmación infoblogger cierra twitter temporalmente dice Roma Gallardo deja youtube el mismo día y Roma Gallardo también ha cerrado twitch oh my god no lo cierra le han baneado ¿qué vamos a hacer sin Roma Gallardo David? qué vergüenza aquí lo tenemos infoblogger no existe las noticias casposas que pones en clave roja ya te han caído el 50% bueno como han estado muy pendientes no solo ellos también todos estos youtubers de derecha muchos de ellos desde Andorra por cierto han estado todos muy pendientes del caso rubiales y han metido mucha mierda han intentado intoxicar han hecho delito de odio que yo lo denunciamos aquí en el programa algunos de ellos y a este pues a Roma Gallardo pues para alguna que hay una denuncia a través de twitch y no se la han permitido y le han chapado el canal y dice que va a dejar youtube yo creo que esto igual es un poco después volverá triunfante de alguna manera o sea que decir porque esta gente si no que hace va a ponerse a trabajar vamos a ver no le veo yo detrás de una barra de un bar o haciendo otra cosa infoblogger lo mismo infoblogger es otro que también es bueno es el que cantaba aquello que no es posible tiene más canciones por cierto pero no se si ponerlas algún día bueno pues realmente que cometían un delito de odio y sobre todo contra la mujer y bueno pues esas cosas por lo que sea no le sientan muy bien en las redes y yo que me alegro por cierto que estas cosas ocurran por una vez en la vida que le pase a gente que lo único que hace es propagar odio hablando de propagar odio tú sabes que el New York Times empezó a sacar una cierta cantidad de artículos que te estoy mandando ellos un enlace que tuvo que ver con Rubiales su actitud el New York Times hizo un seguimiento muy peculiar de todo del caso de Rubiales lo cual me sorprendió porque para empezar la copa o sea los americanos perdieron la copa no pasaron ni a finales y es muy raro que los estadounidenses sigan un deporte en el cual no ganan ellos pero sí o sea siguieron todo el asunto de Jenny Hermoso y Rubiales y tenían una cabecera y un titular hablando sobre cómo en España se permiten a estos machirulos no saliese con las suyas hasta que llegó la dimisión de Rubiales cuando por fin empezaron a decir bueno parece que la FIFA empieza a limpiarse 15 días después ha dimitido 15 o 30 días 15 o 20 días después ha dimitido por fin sí 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 solamente te comentaba eso que el New York Times le puso el ojo y lo siguió siguió todo hasta la dimisión pues es que que nos conozcan por esto me jode bastante exactamente exactamente hemos hecho el ridículo mucho mucho sí 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 bueno tengo dos noticias una es un poquito más a ver lo voy a intentar hacer rápido porque se nos va de tiempo pero me da igual es que esto es muy impactante quiero decir sin palabras gana casi 7000 euros al año por alquilar un lado de la cama a extraños se llama hot bathing que en inglés todo suena de puta madre pero a mí me parece que tener que acudir a esto me parece un complot de eres pobre comparte la cama vende tu alma para poder comer no lo sé tener que hacer esto me parece tremendo la práctica de hot bathing crece a medida que aumenta el coste de la vida ¿y cómo en qué consiste esto? cuéntanos pues básicamente consiste en que esta chica le deja tiene una cama grande y le deja la mitad de la cama a un desconocido o desconocida o tiene que ser o es profesionalmente para varones pues no no concreta pero yo imagino que se habla se refiere a chicos y gana así 7000 euros al año por alquilar un lado de su cama a extraños mientras ella duerme en ella también sí sí claro sino una práctica que ha apodado como hot bathing sin palabras pero esto es parte de la cultura del Airbnb del Airbnb ¿no sabes? de los que alquilan su casa para turistas ¿es una emoción o es un fetichismo? es una idea que fue todo un éxito y gracias a estos ingresos al poco tiempo pudo poner en práctica la empresa de sus sueños Diversity Models una agencia de modelos especializado en ofrecer modelos con curvas culturales y de edad madura para empresas la ropa de cama caliente es excelente para las personas que pueden desconectarse emocionalmente y dormir junto a otra persona de una manera completamente respetuosa y sin ataduras confiesa a Cater's News citándolo por The Liniere bueno sé qué es una situación perfecta especialmente si eres sapiosexual como yo y prefieres el compañerismo al físico se necesitan dos personas que respeten el espacio los valores y los límites de cada uno para hacer hot painting no lo sé yo no sé me pilla mayor no lo entiendo a ver sé que hay que hacer de todo para poder ganar dinero a veces o vivir pero a mí me huele a conspiración a eres pobre tienes que prostituirte casi para poder comer y encima es como un bañado de cara o un filtrado de cara por los medios para que parezcan como esas noticias que te decían ahora está de moda hurgar en la basura con tus colegas y es una moda y se llama watching watching no sé qué y ves ahí una foto de jóvenes sacando sí exacto vete en un contenedor y busca todo lo que puedas sacar del contenedor claro eso se llama pobreza y no lo blanqueemos no lo blanqueemos y después tengo una muy interesante que casi podría hacer un especial sobre ello pero es una más la justicia suelva a Podemos qué pasa ahora con las metidas de la caverna mediática bueno se ha desestimado el último de los procesos que quedaba en el caso neurona contra para los amigos de audio los que estén escuchando esto por iVox David quiso decir qué ocurrirá ahora con las mentiras de las cadenas mediáticas porque dijiste de las metidas mentiras de la caverna mediática bueno lo que decía que el caso neurona pues se ha desestimado completamente en el cual se le acusaba a Podemos de tener financiación en B y que se le pagaba en B a la gente y que si se utilizaba para otras cosas una serie de sobresueldos no sé qué se ha desestimado absolutamente todo y durante tres años pues no pues eran continuamente portadas sobre todo de la derecha mediática enfangando todo esto y ahora que se ha desestimado y que no había ninguna prueba y que fue una venganza de uno de un abogado que habían echado por hacer un abuso por un acoso sexual a una compañera y quedó amadas con ellos le sacó esta mierda y enfangó y todo esto pues bueno el caso es que no ves aquí tenemos más noticias el juez del caso neurona desimputa a Juan Carlos Moneder una de las quejas era de que para el juez tardó tres años en entender que había una factura falsa hecha que no era de verdad de Juan Carlos Moneder y tardó tres años en comprobar que era falsa en vez de verdadera y aparta del procedimiento y se desinfla aún más la causa bueno en la extrema derecha o sea en los medios de la derecha de esto prácticamente nada quiero ponerte un trocito muy impactante no es de hace mucho una visita de Moneder a la tienda española si podemos ha hecho en algún momento abierto un periodo de autocrítica para saber o intentar averiguar por qué se ha convertido en un aspersor de talento hay mucha gente que se ha ido en los últimos años de la dirección de Podemos quédate con este nombre en las últimas semanas hemos visto que hay gente que directamente está evitando la posibilidad de cualquier pacto con Podemos no solamente consumar sino también otras formaciones otras confluencias no sé si ustedes a lo mejor se consideran los o en particular usted el más idóneo por ejemplo para hablar esta noche aquí en nombre de Podemos no sé en calidad de qué usted forma parte del patronato pero que yo sepa no tiene ningún cargo orgánico dentro del partido ¿y? no, le pregunto usted ha abierto ese periodo de reflexión ustedes han abierto ese periodo de reflexión que les ha llevado a en estos momentos al menos si no fijamos de lo que dicen las encuestas ocupan una segunda posición con respecto a sumar por ejemplo ojalá la vinculación del periodismo con las cloacas hubiera hecho la misma reflexión que he hecho yo acerca de los errores de la izquierda desde mi tesis doctoral en los años 80 hubo una campaña contra la Nestlé porque recomendaba consumir leche en polvo en países pobres y como no había agua potable generó una mortandad enorme entonces hubo una enorme protesta y la Nestlé contrató a un tipo de la inteligencia norteamericana que les propuso no es solventar el problema sino dividir a los que estaban protestando había que aislar a los que llamaba a los radicales que eran los coherentes había que confundir a los idealistas había que comprar a los oportunistas y había que negociar con los realistas que eran los que no querían cambiar el sistema eso lo hemos sufrido nosotros es decir podemos desde el comienzo yo he tenido 16 juicios 16 juicios todos archivados todos archivados pero 16 juicios que te generan que te generan constantemente todos los juicios archivados pero juicios todos archivados pero usted está imputado en estos momentos por blanqueo de capitales no, no, no pues igual que abro el juez de Estaronilla lo digo para que no mienta claro para que no mienta usted como periodista vinculado a las cloacas sabe cuál es el ejemplo de este tipo de cuestiones entonces te acusan te acusan como usted me ha preguntado ahora no se ve no se ponga nervioso no se ponga nervioso y no pierda la compostura no pierda la compostura usted es el invitado no, pero es que no pierda la compostura usted es el invitado y yo soy el periodista yo pregunto yo le estoy preguntando porque no mienta no todos los procedimientos están cerrados en estos momentos no mienta en estos momentos usted está imputado por falsedad documental y blanqueo de capitales claro la culpa de la división en Podemos es de Nestlé o de quién es bueno yo le pregunto y ahora vamos a escucharlo un momento por favor entonces le digo que desde los comienzos de Podemos hemos sufrido todo tipo de agresiones donde el periodismo de las cloacas ha sido muy importante y usted lo conoce perfectamente porque forma parte de esas cloacas usted es amigo de Villarejo y por tanto como usted amigo de Villarejo fue una parte de esas cloacas escúchame ahora yo lo he escuchado usted ahora tuviste que escucharme entonces ha habido una connivencia entre determinados jueces algunos están en la cárcel sí por ejemplo el juez Alba está en la cárcel por querer encarcelar a la jueza Victoria Rosel entonces si usted pone cara de sorpresas que no tiene usted ni idea de lo que está hablando y demuestra por donde respira usted entonces por la respuesta te responde por donde quiera solo pide una cosa déjame que le responda bueno sí yo te voy a dejar responder pero os pido que empezasteis muy bien pero acabasteis bueno en otro nivel y yo como os considero un periodista de gran altura y un político de gran altura que está en las antípodas que respondáis con la altura que me ocurre a los insultos pero bueno no no a la altura de vidas que es una frase que no me gusta nada pero con otro ¿puedo contestar? siempre pero con un poco de sentidiño vale pues un poco de sentidiño contesto decía que desde los comienzos ha habido un intento de lo que se llama lawfare donde la gente podemos ha sufrido decenas de juicios que al final se archivan todos quedan juicios que se archivarán es decir uno de los juicios que tenemos pendientes del juez Escalonilla ha cerrado ya ocho líneas que abrió entre ellas cosas tan insultantes como el caso de la niñera los sobresueldos el mayor coste de la sede podemos y las ha cerrado todas a mí me falta para que la cierre que abra cuatro correos lleva dos años para abrir cuatro correos habría que preguntarle en este caso al juez Escalonilla hombre juez usted podría abrir cuatro correos y me ahorraría que un periodista insistiera en que yo tengo todavía algún juicio pendiente el problema es que esos juicios han ido a prime time han abierto los teledarios nos han acusado nos han señalado y al final eso pues claro que te va haciendo daño eso significa que Podemos no ha cometido errores por supuesto que ha cometido errores estaría bueno Podemos no ha acertado en mantener cierta cohesión interna porque no ha sido capaz de responder a los ataques de esa fragmentación en cuatro grandes grupos pero que en este país ministros del PP que están en juicio comisarios vinculados al PP que están en juicio periodistas que dicen es burdo pero voy con ello periodistas que recibían información de Villarejo y la daban en portada como tú por ejemplo en el confidencial todo ese tipo de cuestiones te van terminando golpeando y claro que te afecta pues claro que te afecta pero vamos a ver que estamos acabando la faena decentemente y metes ahora para que se meta Olmo no pero si no quiero no voy a poner a su nivel porque yo creo que él se califica a ningún nivel él se califica a sol que acabéis la controversia de la plaza ¿Pública información falsa Olmo? ¿No es pública información falsa? un momento ¿No es pública información falsa? no perdona ni una sola información falsa jamás creo que no tiene ninguna imputación no tengo ninguna imputación al contrario que tú perdona como Inda diciendo es veraz porque la mala información Villarejo me parece brutal lo que hace Quimonedero retratando toda esta gentuza periodistas participando de las cloacas que siguen en Televisión Española o en todos los medios y aquí hay os dejo unos hilos de Ana Tarradillos que también era muy relacionada con Villarejo la sustituta oficial de Ana Rosa Quintana que pasa a ser la reina de las mañanas sencillamente amedrentar yo desde luego a mí esta 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 gentuza porque no puedo es que ¿por qué no puedo decir eso? claro esta gentuza a mí no me da miedo a mí me da miedo ETA yo soy una persona que no suele utilizar el terrorismo de ETA porque ETA afortunadamente en contra de lo que piensan algunos acabó hace mucho tiempo a mí me daba miedo la gente de las pistolas estos tipos a mí no me dan miedo bueno es decir con lo cual y vamos a ir terminando con este extracto quizá o no si si esto es una investigación que está en el suelo de la instrucción número 42 de Madrid y bueno lo que hemos hemos tenido en los documentos que tienen que ver con esa investigación que sigue avanzando hay que recordar que Podemos está imputado en ese caso por delitos tan graves como malversación de caudales públicos y apropiación indebida el propio director en la actualidad del vicepresidente segundo de Pablo Iglesias Juan Manuel Olmo está también imputado por esos delitos lo que contamos es que dinero que supuestamente pagó Podemos a una agencia de su máxima confianza creada solo unas semanas antes de las elecciones y que debía haber servido teóricamente para financiar su campaña pues en realidad desapareció del circuito bancario mediante continua retirada de dinero efectivo lo voy a parar porque me está dando un asco es mentira lo ha desestimado el juez pero este tío sigue trabajando y esta gente sigue trabajando voy a ponerte un extracto de lo que han dicho en la cadena SER hace poco hace un día yo creo que tanto Neurona como la cacería judicial a la que se ha sometido a Podemos es completamente impropia de un estado democrático completamente impropia simplemente por recordar algunas de las causas se habló de sobresueldos pago de sobresueldos al tesorero que se había desviado dinero de la caja de solidaridad del partido que se habían inflado los costes de las obras de la sede de Podemos la financiación ilegal el caso Niñera hay medios de derecha y de ultraderecha en este país que dedicaron muchas más portadas a este caso inexistente que a la Gürtel por poner un ejemplo donde si hubo sobresueldos a los tesoreros y a todos los que pasaban por allí donde si se inflaron las obras de la sede etcétera etcétera esta causa lleva 3 años abierta esta no causa lleva 3 años abierta de verdad que un juez en España tarda 3 años en comprobar si una factura es falsa eso es admisible porque desde el primer momento Monedero dijo y además desde el primer momento estuvo dispuesto a colaborar con la justicia que la factura era falsa aquí hay una denuncia que se ha demostrado falsa hay un informe de la UDF que se ha demostrado falsa de la UDF el análisis o incorrecto en elementos absolutamente fundamentales es algo completamente inadmisible todos estos este juez con 3 años el tema abierto y alimentando esas portadas el daño no se puede reparar pero aquí alguien asume responsabilidades o no o esto sale gratis quiero decir a los que hicieron el informe de la UDF les va a salir gratis al denunciante le va a salir gratis no pasa nada porque un juez tarde 3 años en comprobar si una factura es falsa yo creo que que hay que tomar medidas y cambiar esto porque la imagen de la justicia que bueno pues por otros motivos y algunos ajenos a ellos no bueno pues no no goza del mejor momento en este país es que yo creo que estos elementos son absolutamente inaceptables bueno esto es para aquellos que dicen siempre de que los jueces simplemente siguen la ley al pie de la letra no hay un ápice de interpretación recordemos que el poder judicial lleva lleva caducado 5 años es el mismo que cuando estaba Mariano Rajoy cuando la época de la crisis o sea poder mediático poder judicial y todo esto y les ha salido gratis y les ha salido bien quiero decir han ganado en esto que la táctica era bueno vamos a decir que hacían todos lo mismo que hacíamos nosotros ¿no? la mano negra del PP por detrás ¿no? que se financiaban en negro que tenían sobresuelos porque así somos menos malos y así los nuestros pueden defendernos un poco más como los otros también lo hacen nosotros lo hicimos antes pero como lo hacen todos pues somos menos malos ¿no? pero hay que acordarse siempre del poder judicial que siempre era la gran olvidada y yo creo que precisamente hay que poner el foco mucho en el poder judicial ¿no? de hecho lo primero que hace alguien que entra en el gobierno normalmente o alguien que es un o alguien que entra a un dictador es quitar el poder judicial y quitar a los medios ¿no? y poner a los afines quiere decir este poder que se desestima al poder judicial es capaz de hundir a un partido político el problema es que en España no ha ocurrido una vez es que ha ocurrido varias veces ¿no? yo me acuerdo del caso de Jordi Puyol y con Podemos ¿no? ¿dónde está Podemos ahora? ¿y dónde estaba cuando saltan todos estos casos de supuesta corrupción en todas las partidas en las portadas de los periódicos ¿no? estaba para gobernar España estaba a ver si pasaba al PSOE y era la segunda fuerza política más votada pero con podría ser presidente Pablo Iglesias ¿no? y eso les aterrorizaba a esta gente y movieron toda la maquinaria el fango y bueno Villarejo está en la cárcel quiero decir pero es que hay muchos afines de muchos afines a Villarejo periodistas jueces que siguen gozando de total impunidad ¿no? bueno Gerald ya nos hemos alargado casi una vez te ha quedado bien te ha quedado muy interesante bueno pues nada más Gerald suscribiros compartir que demos aire pobres gracias hasta otra señores hasta pronto hasta luego clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy clave 45 no es un programa para darte respuestas es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano en enex.es y a través de ebox.com clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen y y y y y y y ¡Gracias!